y y qué pasa gente yo soy jay y esto es yo era youtube qué tal estamos compañeros y compañeras aquí estamos un mes más con la noticia más cerca de dragon ball y de dragon ball online qué tal estamos pues a ver recordaros que estamos haciendo un sorteillo vale de lo que sería el final fantasy tcg el juego de cartas de final fantasy entrar en el vídeo echarle un vistazo y si veis alguna repetida la comentáis y la intentamos sortear vale deciros que tenemos sorpresitas esta semanita tenemos unas sorpresas bien gordas y bueno también que está colaborando con la con el canal la tienda es fantasía punto es que es la que nos patrocina las cartas de final fantasy tcg así que ya sabéis echarle un vistazo a su tienda que está muy bien tiene precios muy baratillos vale y no sólo de final fantasy también de dragon ball y demás y bueno también hicimos un directillo el viernes de dragon ball online crisis echarle un vistazo al vídeo porque hay sorteo de la cuenta premium vale así que ya sabéis y bueno antes de comenzar recordar que paséis en instagram twitter y facebook y que dejaré el botón de super thanks por si queréis colaborar económicamente con el canal saludar de aquí especialmente a los miembros del canal que son algunos muchas gracias por esta colaboración sois geniales y bueno pues vamos a comenzar con la noticia de dragon ball y en este caso la primera nos han confirmado a la lista de todos los luchadores bueno confirmado todos los luchadores hasta la fecha de dragon ball sparking vale para abriendo bocas sabemos que goku vegeta ya se atención trunks trunks de super que estaría guay no sólo otros del futuro de la mortal sino de super y va también tenemos a 17 de dragon ball super y está bastante guay también tendremos a freezer y todo a broly y allí tenemos un puño de gente nueva de gente nueva de de personajes de las últimas sagas va a ser la más grande que el juego que va a tener mayor cantidad de personajes jugables va a estar muy muy guapo así que tenemos muchas ganas de pillar la verdad es que el trail es espectacular y ahora sí vamos a ver dragon ball online que sé que tenéis ganitas para empezar primera noticia así a saco vamos a ir dragon ball online magic este servidor que está recién empezando sale el 16 bueno salió el 16 el sábado salió ya tenéis acceso al servidor no sé que haya pasado algo de fin de semana y no me haya enterado pero que se abrió el sábado 16 vale recuerda o recordemos que estos vídeos los hago los viernes y se publican los lunes así que si no está abierto el servidor pues es para lo que les ha ocurrido pero a todos los efectos sábado 16 se abre qué más puedes deciros time break es parece que sigue su camino y están realizando algún que otro anuncio como que va a continuar el servidor funcionamiento digo funcionamiento así bueno estaremos atentos porque ya sabemos que se vendía pero bueno veremos a ver si sale adelante en cuanto a mega nos ha mostrado acciones nuevas de los modelos femeninos del en este caso el pistolero la nueva clase vale para dragon ball online así que bastante bastante cualquiera se mencionan las imágenes recordemos que es el único servidor que va a meter una clase nueva a la raza humana en dragon ball online y tenemos ganas de probarlo ya a ver cuando nos dejan testearlo dragon ball online omega está muy guapo en cuanto un límite pues notición ha salido ya qué pasa que no nos han avisado aquí al canal no nos han dicho nada lo sacaron de golpe y por raza atropellados y qué ha pasado por no anunciar al canal que no hemos podido avisar a la gente y no sólo eso sino que la gente ha empezado a entrar a verlo y a encontrarse con tal cantidad de bugs que han empezado a marcharse del servidor así que bueno un límite si nos estás viendo por favor comparte la información antes para que podamos comentarla con los jugadores y así no se lleven una desagradable sorpresa al encontrarse tantos bugs y abandonan el servidor vale y si queréis tester lo comentáis que siempre va a acoger mejor la comunidad el que publiquéis tester a cuentas tester a que directamente les deje entrar y se encuentre con todo esto lo digo como recomendación vale un límite avisarnos al canal que para eso estamos y bueno pues que sepamos que es la mejor manera de probar el servidor todos los jugadores que están entrando están algunos de ellos están probando todos los bugs y reportándolos para que se vayan preparando poco a poco no es una no es una vía muy recomendable pero oye ayuda así que bueno que sepáis que un límite está ahí lleno de bugs si queréis colaborar que se resuelvan entrar y lo baja y bueno vamos a lo más gordo de todo galaxy 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 como no si es que galaxy nos tiene encantados forest i love you pues en galaxy nos tiene muy contentos y es que nos ha enseñado algo alucinante vale algo chulísimo nos ha enseñado lo que va a ser el evento de navidad y vais a flipar ya lo digo que vais a flipar porque nos han enseñado ni más ni menos que un boss a escala mundial es decir de todos los jugadores a la vez un boss tocísimo que sería nada más y nada menos que vean a lo enseño queréis verlo queréis verlo pues suscribir a puñetas o suscribirse al canal le dais like a la campanita y lo veis que lo pongo en el próximo vídeo que no aquí os lo enseño del max el max como boss mundial cochísimo gigante brutal así que bueno que sepáis que galaxy ya está trabajando en ello esperan que este evento atentos que voy a dar esta fecha al evento sea para final de este mes de diciembre para entre el 20 y el 30 de este mes así que al lorete con galaxy porque está potente qué más deciros bueno pues poquito más poquitas más noticias tenemos esta semanita así que nada poquito más si os mola el canal no olvidéis suscribiros darle a la campanita y nos vemos en algún directillo que otro aparte de que hicimos ya la crisis echarle un vistacillo participar en el premio en la cuenta premium poquito más un saludo y nos vemos chao chao chau